1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 es básico, 1, 2, 3, 5, 6, está, se va, y hago 1, 2, 3, 5, 6, 7, si bien, 2, 3, 5, 6, y 7, y hace 1, 2, 3, 5, 6, 7, si bien, 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 1, 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 2 3, 5, 6 y básico y 1, 2, 3 repito se va 1 y 3 1, 2, 3 1, 2, 3 se va y hago 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6 básico 1, 2, 3 Recuerda que si este video te ha servido y te ha ayudado a mejorar un poquito tu paso principiante nivel 1 Te invito a que le des al botón de suscribirte, activa la campanita y te dejes unos buenos me gusta Además recuerda compartir este tipo de video y este tipo de contenido para que lleguemos a más personas Y así poder seguir sumando bailadores y bailadoras a la comunidad Jonas Ocian Dance Eso fue todo por hoy, recuerda seguir viendo estos videos Dale acá para ver el próximo paso y dale acá para seguir viendo la lista de reproducción Nos vemos, chao chao